El 8 de noviembre, Ignacio, se larga el tría Chichi Grisal. Sí, bueno, estamos en un nuevo tría, este es el 13º que se va a hacer, así que realmente estamos muy contentos, ya hay muchísima gente anotada, muchos nenes, realmente eso nos está entusiasmando y cada vez estamos, digamos, teniendo más consultitas o más ganas de participar de los nenes, entonces, bueno, nuevamente estamos con toda la organización y ultimando detalle ya a poquito dos días, a diez días de esta participación y realmente, bueno, sumar la idea, el objetivo que tenemos siempre es solidario, juntar alimentos, que es lo que pedimos como inscripción del evento y este año pusimos un mínimo de dos kilos por participante y la idea que, a ver, es un poco simbólico, pero que cada vez, que cada uno sea más participativo y sea más solidario. ¿Qué cantidad de participantes o esperan? Y más o menos unos 400 participantes entre todas las categorías, el tría de los grandes, el mini tría, los chichimaníacos, la parte de la caminata familiar, entre todos, más de 400. ¿Cuál es el circuito? ¿Hay algún cambio con respecto a la edición anterior? No, el circuito sigue siendo el mismo, vamos a mantener lo que hicimos el año pasado, que largamos primero con el kayak, después la bici, después el running, en el circuito del tría de los grandes y también de los chiquitos, del mini tría. El circuito de la caminata es de los miradores y después los chichimaníacos, que es lo último que hacemos en el día, es un circuito que hacemos ahí en la plazoleta, de ahí del puerto, y hacemos una carrerita a pie y carreritas en bicicleta. ¿Hasta qué tiempo, hasta qué día tienen tiempo de inscribirse? La idea, ya se pueden inscribir y si bien pusimos ahí, publicamos hasta el jueves 5, o sea, es como para tratar de ganar tiempo y tenemos un número de remeras, en el cual, digamos, hasta el número que tengamos las vamos a poder dar. Quien se anote fuera de término, no se va a quedar sin participar, va a poder ir, va a poder hacer la carrera y colaborar con el alimento, con los alimentos, pero bueno, no va a poder tener la remarita. ¿Para qué institución va destinada? La idea es que, bueno, estamos brindando para el centro de jubilados, para la Guarda de Ancianos, en realidad, para la UAF, para el CCI, después también hay una institución nueva, Aurora, creo que, sí, Aurora. ¿Logar de Niños? El Hogar de Niños, que también le vamos a colaborar este año, y hay, no me acuerdo el nombre, pero hay también una casa de las mujeres, o la casa de las nenas, que también me han comentado que también están haciendo algo para las nenas que están sin familia, o que han quedado, digamos así, al aire, por así decirlo. Entonces, también, bueno, vamos a colaborar. La idea es que cuanto más alimentos se junten, mejor. Después le preguntamos a la gente de Acción Social de la Municipalidad, también si hay familias que les hace falta, y también les brindamos para que ellos les repartan. Cuanto más juntemos, más solidario va a ser la campaña, y, bueno, la gente que lo necesita lo va a poder utilizar. ¿Desde dónde y a qué hora es la largada? La largada es de la Bahía La Manza, ahí en el puerto, a las 11 de la mañana va a ser la parte del Tría de los Grandes, 11 y cuarto la caminata, y después la parte de mini tría y los chichimaniacos va a ser una vez terminado el Tría de los Grandes, o sea, termina una y empieza la otra. Pero para que tengan una idea, más o menos, el mini tría va a arrancar después de las 2 de la tarde, 2 y media, no antes. Recordarnos la página web a la que pueden ingresar como para hacer la inscripción. La inscripción la pueden hacer a través de www.correderoandino.com.ar, ahí está el loguito de Chichi con toda la información de la carrera del evento y también la fichita de inscripción. Ahí les pido que llenen todos los datos y, bueno, y ahí después eso se levanta en la web y quedan ya anotados. Vamos a contar con el sistema del cronometraje online, entonces también después en el evento se van a ir podiendo ver cuantición de bici, cuantición de calla, cuantición de running. Así que cuanto antes se anoten mejor para reservar su remerita y sus numeritos. Y bueno, están todos invitados para que esta causa cada vez sea más grande.